Mi hobby y predilecto es estar de todo hasta los huevos, dar paseos, buscándome el futuro en el aseo No tener nada claro, acepto lo que me motiva en el día a día, rimas bastas entre bombos y cajas Petar la tapa en medio del directo y seguir al compás de vuestras palmas Sentimientos entre versos que explotan de adentro, sin complejos ni miramientos, poner buena, ganar mal tiempo Fue mi secreto y lo decretó, buscando contactos, haciendo y deshaciendo pactos Nada puede hacer que frene, buscando lo mejor pa' mi como un si, el mejor estudio al mejor y frente a los mejores mis Darle caña al fruit y dragarme más, que más cal y cool kid Víctor sonando de vez en cuando, mi cruda realidad para poderla aguantar ya si jamás mirar hacia atrás Metí hasta las cejas en este juego, rapeándole a una pared llena de cartones de huevos Sacando el máximo provecho posible del messenger, my space y demás mierdas de internet Improvisando un parque sin que me conozca un canal de hacer directos En tu sala de baile, dando la cara a cada micro libre que haya, tanto en la city como en la playa Lo de menos que haya en campas, esperándome, llevando la mano su tanga Hacer lo real es lo que me importa, la pasta, la fama, se gana con la droga No seré tan fácil cuando escribo con bolino o con lápiz Dándolo todo por los míos, el G7 siempre hay líos, somos como críos Tres están conformes, pero uno no, siempre paga el pato el mismo estúpido Sacando pasta, de debajo de las piedras, en tres semanas me desmontó Media casa, el you merda, supero pruebas Difíciles, pensamientos volátiles Como fruto de arboletas, tíles tío tendrás suerte Si no te caben dos puños en el culo, de mil maneras Te lo digo porque el corazón por dentro me revienta El rap es algo más que de virga quinceañeras Ahora en tuyo fluyo, subo, lucho, curro por tener algo a que me acerre Y pensaré una manera de escapar de esta cárcel Ahora sangra la patata, que si cubatas de espantar ¡Rabia! 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 ¡Sin labia que valga! ¡Rabia! 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 ¡